Cumbia, cumbia Esta es la cumbia para gozar, prende la vela, vamos a bailar Negrita linda, no eches pa' atrás, tu boca roja quiero besar Oye mi negrito, vamos a bailar, esta rica cumbia, tiene arrebató Oye mi negrito, vamos a bailar, esta rica cumbia, tiene arrebató Oye mi negrito, vamos a bailar, esta rica cumbia, 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 tiene arrebató Oye mi negrito, vamos a bailar, esta rica cumbia, tiene arrebató ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!